Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre los productitos que me encantaron en el 2022. Chicos, no soy una experta en maquillaje como les he comentado y también estoy nueva en este tipo de productitos y aunque son productos chicos que no son nuevos en el mercado, yo les comento, son nuevos para mí porque yo nunca los había probado y me interesaron, me llamaron la atención y quiero platicar con ustedes si a mí me funcionaron o no. Tal vez no soy la más experta en darles el uso a algunos de estos tipos de productitos que adquirí en este 2022 y por eso chicos no los voy a incluir en este videito, pero son productitos que sí estuve usando y después les voy a comentar en un videito de decepciones. Una disculpita que estoy haciendo videito ya retardado chicos, yo sé que ya hay videos en YouTube de productos favoritos y de todo lo que fue el 2022 chicos, pero lamentablemente el tiempo no me da. Por más que yo quisiera, he tratado de dividir mi tiempo y de administrarlo, pero pues yo soy una persona normal como todos ustedes que me ven, tengo un trabajo normal, mis ocho horas o nueve horas diarias de trabajo, entre que llego me voy al gimnasio, entre que tengo que atender a mi familia, ¿verdad? Porque también tenemos responsabilidades, no soy una persona que se dedique al 100% a hacer videitos, pero bueno, estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo y espero que sea un videito de su agrado chicos. Y una disculpita porque mi hijo está del otro lado jugando con su videojuego y siempre se emociona y está a los gritos y no puedo mantenerlo un poquito con volumen bajo. Así que bueno, una disculpa por eso, tengo mi compañera el día de hoy aquí atrás de mí, esta niña nunca me deja sola, siempre está conmigo, vuelta que doy, vuelta que da ella conmigo. Así que bueno, y bueno, no hagamos una introducción muchísimo más larga chicos y comencemos a hablar de esos productos que yo descubrí este 2022 y que me enamoraron y que supe trabajarlos, ¿verdad? Porque a lo mejor, como les digo, no los supe trabajar todos. Así que bueno, estos sí, me encantaron. Así que comencemos. Y bueno chicos, antes que nada, espero que se hayan pasado un excelente 24 de diciembre y un día último. Súper, súper agradable en compañía de toda su familia. Mi día 24 y 31 del año pasado para mí fueron súper espectaculares en compañía de mi familia. También pues ya saben, ¿verdad? Las compras familiares, la cena, la organización y todo eso te roba tiempo. Así que bueno, espero que se la hayan pasado muy, muy bonito, ¿verdad? Así que no siempre voy a mostrarles así todo lo que tengo chicos, ¿verdad? Pero en este caso sí, porque son todos los labiales que tengo chicos, aunque no son productitos que adquirí en una sola compra y que tal vez no todos se los he mostrado en videitos de compras. Esos son todos mis labiales, pero obviamente no todos fueron un gran agrado, ¿verdad? Así que bueno, vamos a sacar los que me encantaron para que ustedes puedan ver cuáles han sido mis favoritos. Y bueno chicos, vamos a hablar. Yo sé que no les he mostrado en videos de todos los productitos en uso cuando los estoy probando. Solamente se los he mostrado cuando los adquiero en un video de compras chicos, pero déjenme decirles que aunque no les haga yo un videito probando todos los productitos que estoy probando, déjenme decirles que sí son productos que les doy uso y puedo decirles si me han gustado o no. Déjame hablarte de este. Este es un productito chicos de L'Oreal y es un labial tipo lipstip, bueno es un labial tipo gloss chicos, este es el aplicador y es en una tonalidad nude. La verdad es un tono muy muy bonito. Este me super mega encanta. No es el que traigo exactamente ahorita, pero... Así se ve. Es un tono que me super super encanta. La durabilidad chicos de este no es longwear, no es... No es un labial que te va a demorar todo, todo el día porque sí se desgasta, pero la verdad que el acabado es muy muy bonito. No me lo deja resecos, me deja muy bonito el labial. Sí lo tengo que retocar, pero la verdad que es muy muy bonito. Estos son otros chicos de L'Oreal y estos no se los había yo mostrado, se me olvidó mostrárselos en un videito de compras, pero estos chicos también me han super encantado. Estos chicos sí son un labial de larga duración. Estos sí son resistentes a la transferencia y cuando no te hidratas muy muy bien el labio chicos, sí se logra cuartear, pero aún así chicos son labiales muy bonitos, muy de larga duración. Así que bueno, estos me encantan y de estos chicos no se van traigo los otros, los traigo creo que en las bolsas que uso para ir a trabajar y en la oficina tengo los gloss de esta misma línea de L'Oreal y también son unos gloss chicos de 8 horas de duración y la verdad me super super encantan. También más en esta temporadita de invierno que el labio se tiende a resecar muchísimo más. Es un gloss que me mantiene los labios hidratados, así que también son muy bonitos y mis favoritos también de este año del 2022 y son descubrimientos que tuve en este 2022. Otros que estuve adquiriendo este 2022 chicos han sido estos labiales de Revlon. Son estos labiales de Revlon chicos, también son labiales tipo satinado, te dejan un brillito en los labios, pero son de larga duración, también son resistentes a la transferencia, no cuando comes grasa verdad, pero sí te logran demorar bastante tiempo. No son transferibles o al menos espera que se te seque muy muy bien el labial antes de tomar agua o antes de que vayas a comer algo verdad, para que no se te retiren tan rápido, porque si obviamente tú comes o tomas agua o pegas el labio al vaso en cuanto tú te maquillas los labios con estos, pues obviamente si se te van a transferir. Y estos chicos son las tonalidades, este es el 6, 006, es como un tono lilita, moradito, no sé cómo explicarles. Este es el 6, 009, es muy parecido al anterior, pero sí es una subtonalidad un poquito más, más tirándole como a moradito. Este otro chicos es el 05 y este es un tono también muy parecido a este, pero también es un poquito más oscuro, o sea que tengo como que los tres tonos muy parecidos, pero son totalmente diferentes en ligeras tonalidades. Otros labiales chicos que descubrí este año y que me súper súper encantaron y amo chicos, han sido estos de la marca Cover Girl. Estos chicos dicen 24 horas de duración, ay disculpen tenía un pelito, 24 horas de duración chicos, estos sí son súper 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 de larga duración y la verdad que son muy muy bonitos. Estos sí vienen en tipo barra chicos, y es una tonalidad como rosita y este es el 6, 40. Aquí lo pueden ustedes alcanzar a ver. También tengo el 6, 30 chicos y este es una tonalidad más como rosa palo. Estos la verdad chicos son muy bonitos, son labiales en barra, pero no te dejan el labio reseco, no te lo dejan mate, te lo dejan muy muy bonito, así que estos están muy muy bonitos. Otros chicos que me encantó y que descubrí este año es este de Bar Minerals y este también es un labial en barra chicos. Este es muy parecido al de Cover Girl, el último que les mostré. Si se dan cuenta es muy parecido. Otros que descubrí también este año y que me súper mega encantaron chicos fueron estos de Revlon. Tengo cuatro tonalidades, también son de larga duración y son acabados satinados y un tono que es como tipo mate, no, metálico perdón. Así que bueno, tengo estos tres tonos que son tipo gloss, pero si tienen un poquito de duración. Este es un totalmente rosado, es un fuchsia y este vendría siendo el tono 975 Rule the World. Ahí disculpen por la pronunciación y este vendría siendo también un tono tipo nude y este es el 950 Act Natural. Ok, ahorita déjenme les muestro los swatches y este vendría siendo el 920 y es un power up y este viene siendo como una tonalidad naranjita. Y este es un tono nude pero con un ligero toque metálico. Así que bueno, espero puedan apreciar. A ver chicos, es la línea de hasta arriba los que me puse. Así que bueno, estos también han sido mi descubrimiento de este año. Un labial que descubrí chicos y que me encantó es este de Maybelline de los Super Estate Matte Ink. También es una tonalidad muy bonita, me es super mega, encanta también. Hidrátate muy muy bien el labio antes de usarlo porque si no te queda craquelado el labio. Pero la verdad tiene muy muy buena larga, muy muy larga duración. Así que bueno, también este ha sido un labial que me ha encantado y este es el 130, el Self Starter y es este tono chicos. Otro también que ha sido de mis descubrimientos y que me ha encantado es este otro de Maybelline New York Super Estate Vinyl. Y también es una tonalidad muy parecida a ese. Nada más que este es como un gloss, es un poquito más ligerito como tipo gloss. Y ahí está chicos, ese es el tono y es el número 15, Peachy. Otros dos que me han encantado este año chicos han sido estos de Revlon y son los Color Stay Ultimate. Estos chicos también son de muy muy larga duración, son labiales en barra. Este es una tonalidad naranjita y es el 075 y este es totalmente nude y este es el 090. Espero pueda alcanzarse a ver chicos, es totalmente nude. Y bueno, ya moviéndonos un poquito de lo que vendría siendo de productos de farmacia chicos, vamos a movernos un poquito a los labiales que estuve adquiriendo en la tienda de Sephora y en la tienda de Ultra. Otros labiales chicos que también descubrí este año y que me super mega encantaron son esos productos de KBD. Yo nunca había probado productos de ellas, son productitos que también descubrí este año chicos y me han super mega encantado. Son de larguísima duración chicos, son labiales que de verdad, wow, me han super mega encantado. Y estos son tonos, es el tono 200 y el tono 110. El tono 200 chicos es el tono como fuchsia, el tono que es más intenso. Son labiales chicos que de verdad son muy muy bonitos, se van desgastando ligeramente como un tinte. Otros chicos que estuve adquiriendo es este también de KBD Beauty y este es en una tonalidad Lolita 2. Este si no es un labial como los otros que son. Este es un gloss mate chicos y es un gloss de bastantísima larga duración y no te deja los labios craquelados, es muy bonito. Otros dos que estuve adquiriendo chicos fueron estos de Jacqueline Hills y este es en el tono Hope. Son también tipo glosses chicos. Es como un rosita palo también. Y este otro chicos que es en una tonalidad Promise. Así que chicos, esos si son un poquito más espesos. Este de aquí, este de aquí chicos, el que se ve más clarito es el Hope y el otro es el Promise. También estuve adquiriendo estos otros labiales de la marca Clinique chicos y los dos son en una tonalidad Nude. No me di cuenta que ya lo tenía, di cuenta que lo vi en la tienda, me gustó, lo agarré. Y cuando llegué a casa, ah, ya lo tengo. Otro chicos también que adquirí fue este en la tienda y es uno de Lancome. Este chicos es un labial muy, muy bonito. Es en barra también y es una tonalidad también como tipo rosita. Bueno chicos, después de una pequeña interrupción en que estábamos. Estábamos hablando de este bullet de Lancome chicos y es una tonalidad muy, muy bonita. Me super mega encanta chicos. No es de larga duración, es super hidratante. Se desliza como mantequilla este bullet, este labial chicos. La verdad es muy, muy, muy bonito. Te deja el labio super hidratado, pero sí, no es larga duración. Solamente es labial tradicional, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar sobre otro productito. Vamos a hablar sobre los delineadores de labios que yo descubrí este añito chicos y que me super mega encantaron. Y tengo variedad. Tengo todos estos labiales chicos que me super mega encantaron y que adquirí este año chicos. Ya los organicé un poquito chicos. Fueron estos cinco de la marca de NYX chicos y son estos delineadores muy, muy bonitos. Déjenme hacerles un pequeño swatch para que vean. Y este chicos es en la tonalidad SPL852 Punkin. Y vamos a continuar con este otro que es en una tonalidad como vino chicos. Y este vendría siendo un delineador mate y es SMLL03 Sherry. Sherry esquiz. Y después vamos a continuar con este otro chicos que vendría siendo el nude beige también de NYX. Y vamos a continuar con este otro chicos que vendría siendo también un delineador mate y este es el whip, 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 caviar. Creo que no estoy haciendo correctamente las pronunciaciones y una disculpita por eso. Y este vendría siendo el tea en cookies. Déjenme mostrarles los swatch. Y son así chicos. Ya con la manita limpia chicos vamos a pasar con estos otros que estuve adquiriendo de LA Girl. Son estos tres chicos que fueron descubrimientos de este año. Y este es en una tonalidad sensacional que vendría siendo como un naranjita. Este otro que es como un tono rosita y es un pinky. Y este otro chicos que vendría siendo en un sugar y space. Son estos chicos. Los otros que estuve adquiriendo y que también estuve utilizando mucho chicos. Ahora que fui a México me adquirí algunas cositas de Bisú que me super mega encantaron. Y algunas ya se me acabaron y no compré stack. Así que bueno solamente a lo mejor se los mencioné conforme me vaya yo acordando de ellos. Pero dentro de los productos de Bisú que adquirí, adquirí este delineador. Es bastante suave y es un tono tipo satinado. Y es un tinta light y es un waterproof en el tono 09. También estuve adquiriendo este otro de Milani. Y este de Milani es un color. Es un 04 este de Milani chicos. Entonces estos son los swatch de estos chicos. Estos delineadores me super encantaron. Y los adquirí en este año. Son nuevos para mi. Los estuve probando. Así que bueno si andas buscando delineadores bonitos y económicos. Pues L.A. Girl y Bisú. Milani está más o menos. Si no vives en Estados Unidos la marca se consigue en farmacia. Pero si estamos en México se consigue un poquito más elevadito el precio. ¿Verdad? Igual que los de NYX. Así que bueno. Hay una gama más o menos. No tengo delineadores de alta gama que sean caros. Así que bueno yo tengo estos. Estos me encantaron. Y se los recomiendo mucho. Pasemos a otro producto chicos. Y serían estos delineadores chicos. De cejas. Que estuve descubriendo este año. Y nuevamente tenemos a Bisú. Chicos este es una tonalidad. No alcanzo a ver donde diga la tonalidad chicos. Pero es una tonalidad como grisácea. Este lapicito chicos me super mega encanta. Y de hecho de este si compré dos. Esa vez que fui a México. Estuve adquiriendo esos delineadores chicos. Para las cejas. Y me agarré dos de estos. Este chicos. Este chicos ya es el segundo que estoy en uso. Porque agarré dos de este tipo. Y también había yo agarrado de los otros que son retráctiles. De esos ya me los acabé. Y también salen muy muy buenos. Me super encantaron. La cuestión está en que traen poquito producto. Entonces se acaban rápido. Y como no tengo fácil acceso a esos. No puedo comprarlos tan frecuentemente como yo quisiera. Pero bueno. Este es un producto que estuve adquiriendo este año. Y que probé. Y es de Bisú. Y es económico. Así que bueno. Muy bonito. Otro que estuve adquiriendo chicos. Este año en un kit que me compré. Fue este lapicito. Y este lapicito chicos. Es de Morphe. Morphe creo que ya cerró la marca. Se dio en bancarrota. Entonces discúlpenme. Si ya no lo pueden conseguir. Pero si. Todavía se dan una vuelta a las tiendas. Y todavía lo pueden alcanzar a conseguir. La verdad es muy bonito. Este lápiz es. En el tono mocha. Y es este chicos. Espero alcancen a ver la diferencia. Miren. Es una línea bastante. Bastante delgadita. A comparación del de Bisú. ¿Por qué? Porque este chicos. Es un. Un lápiz bastante. Bastante finito. La punta es bastante finita. Si se dan cuenta chicos. Con este se puede hacer fácilmente. Lo que vendría siendo el efecto pelo a pelo. Y es un lapicito bastante económico. No es tan caro. Así que bueno. También es un lápiz muy muy bonito. Otro que estuve adquiriendo chicos. Este año. Y que me super mega encantó. Y si se dan cuenta. Ya casi me lo acabo. Es este de Milk. Milk Makeup. Y la verdad. De este chicos. Ya no alcanzo a ver el tono. Se le borró completamente. Pero es igual. Una tonalidad. Como grisácea. Porque yo traía pintado el cabello. Con. Tipo. Efecto. Canas. Así que bueno. Por eso los había yo adquirido. Este es el de Bisú. Este es el de. El de Morphe. Y este es el de Makeup. También estuve adquiriendo. De la marca. De Benefit. Este lapicito. También chicos. La verdad. Si es muy bueno. Es. Es bastante carito. Así que lo uso. Con mucho cuidado. Para que no se me acabe tan rápido. Pero es este chicos. Y este es. En una tonalidad. En una tonalidad. Chicos. Este no sé si. La tonalidad de este productito. Sea este número que viene aquí. Pero es el 373.75. Entonces no sé si este tenga que ser. El número de referencia. De este colorcito. Pero es como un tono chocolatito. Un color tono. Mocha. Este también lo estuve adquiriendo. De la marca. De Too Faced. Y también es un lapicito. Bastante. Bastante finito chicos. Es de larga duración. Y es waterproof. Este es. El swatch que me hizo. Este es de Benefit. Y este es el de Too Faced. También no es una marca económica. También estos los cuido mucho. Si los uso. Pero en días específicos. Así que bueno. Este es un producto muy bueno. Si quieres invertir en algo. Tu dinerito. Estuve usando mucho este año chicos. Ha sido este de Laura Mercier. Y este chicos. La verdad. Me super mega encanta. Este si es un lápiz. Al que hay que sacarle punta. Este chicos. La verdad. Es muy suavecito. Al deslizarse. No te deja. La ceja pesada. Déjenme ver si veo el tono. Soy ciega de plano chicos. O de plano. Ya le borré. La parte del tono. Pero no le alcanzo a ver. El tono. Pero. Aquí les hice el swatch. Para que ustedes vean. Es como un tono cafecito. Chocolatito. Si se dan cuenta. Casi todos son el mismo tono. A excepción del de Morphe. El de Morphe. Si es un tono un poquito diferente. Otro que también estuve adquiriendo chicos. Y que me super mega encantó. Ha sido este. De NYX. Este lápiz. De Urban Decay. También es un lápiz. Bastante fino. Y también es de una tonalidad. Como cafecita chicos. Y déjenme ver si. Si veo. Dice. Neutral Brown. Creo que ese es el tono chicos. Neutral Brown. Y pues son lápiz. Lápiz. Retractiles. Y. Esos tres lápiz. Chicos. Son de alta gama. Si quieres invertir tu dinero. La verdad que salen muy buenos. Son retráctiles. Y son muy buenos. Para hacer el efecto pelo a pelo. Porque la puntita es bastante finita. Pero si salen cariñositos. Si no te quieres ir por algo tan caro. Estaría esa opción de Morphe. Y. También es retráctil. También tiene la punta bastante finita. Y. Si no. Pues chicos. Los de Bisú. Que vendrían siendo parecidos. A los de Morphe. Que también son económicos. Y también salen muy muy buenos. Y. Como últimamente chicos. Estoy haciendo el efecto pelo a pelo. En mis tejas. Los dos productitos. Que yo descubrí este año. Y que me encantaron. Y me super enamoraron. Fueron estos dos productitos. De la marca de NYX. Tengo dos tonalidades. Tengo el tono. Que es un poquito más oscuro. Y un tono. Que es un poquito más claro. Tengo el expreso. Y tengo el. El Hush. Hush Brown. Que otro producto conocimos chicos. Este año para las cejas. Son estos chicos. De la marca de Revolution. Son los jaboncitos. Para las cejitas. Estos jaboncitos chicos. Yo los adquirí. Del tono. Este chicos. Que es. Solamente el jabón. Sin color. Sin nada. También adquirí. El otro jaboncito chicos. Con un ligero tono. Y es este. Estos me encantaron. Para peinarme la cejita. Y poderme hacer. Las cejas. Laminadas. Te dejan. La ceja. Bastante firme. Bastante peinadita. Muy bonita. Esos productos. Fueron un descubrimiento. Este año. Y me super encantaron. Otro producto. Que conocí. También este año chicos. Fue este gel. No es un gel para cejas. Es un gel para el cabello. Pero me gusta. Como me la deja peinada. Es bastante firme. Es waterproof. Lo único que sí. Hay que tener cuidado. Porque si te la estás. Peine. 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 Te deja un pequeño residuo. Ya este. También salió. En una presentación. Diferente. Precisamente. Para las cejitas. Pero pues. Este chicos. También es muy bueno. Así que. Este también. Es un nuevo descubrimiento. De este año. Y me super mega encantó. Delineadores. Que conocí este año chicos. Y que me encantaron. Fue este de Morphe. Que es un terminado chicos. Es como un plumín chicos. Y. Es de larga duración. Me encanta. Esos tres delineadores chicos. Que son. Como tipo. Plumín. Pero con un. Muchísimo. Más finito. Este es. Este es de. Viciencias. Fórmula. Y es contra el agua. Este me encanta. Es una tonalidad café. Este es que. Es de Dragon Beauty. También tienen. Este plumín. Bien delgadito chicos. La verdad. Me encanta. Este otro chicos. También que es. De Bisú. También chicos. Muy bueno. Ya se me terminó. En el tono. Negro. Este es. En una tonalidad. Gris chicos. Déjenme. Lo destapo. El negro. También me súper. Encanta. Pero este es gris. Y es un plumín. Chicos. Súper buenos. Contra el agua. También. Bueno. Vamos a continuar chicos. Y disculpen. He tenido bastantitas. Interrupciones. Así que espero. Ahora sí. Ya poder terminar. Este videito. Y bueno. Voy a tener que hacer. Dos partes chicos. Porque. Ya no me da tiempo. De terminar. Todo lo que. Quiero mostrarles. Así que. Voy a estar. Grabando este videito. Y después de este. Voy a grabar. Uno. De las bases de maquillajes. Que probé. Este año. Que me gustaron. Y vamos a hablar. De correctores. Y de paletas. De sombras. Que también estuve probando chicos. Así que bueno. Vamos a terminar este videito. Y después. Haremos otro. Chicos. Este año probé. Esta paletita. De Urban Decay. Y es. Esta. Es. Un bronzer. Un highlighter. Y un blush. Eh. Dice que. Con duración de 14 horas. Así que bueno. Este polvito chicos. Ha sido un polvito. Que me ha super encantado. La verdad. Es muy bonito. Si quieres invertir. En un productito. De alta gama. La verdad. Muy muy bonito. Otro producto. También que estuve probando. Este año chicos. Fue esta paletita. De rostro. También. Y es de NARS. Es. Ay. Rompe la uña. Chicos. Se me acaba de romper la uña. Oh wow. Es. Esta paletita chicos. De rostro también. Que también contiene. High risk. Danger sun. Controversy. Indecente. Es una. Cheat palette. Así que chicos. Este producto. Me ha encantado mucho. Otra paletita. También chicos. Que ha sido. Nueva adquisición. Y que la estoy amando. Me ha estado encantando. Es. Es esta paletita chicos. Que adquirí recientemente. Y es una paletita. Que tiene highlighter. Eh. Trae también. Lo que es contorno. Trae un rubor. Y la verdad chicos. Es muy muy bonita. No me arrepiento. De haber hecho esta inversión. Si es carita. Pero vale la pena. Otro chicos. Que estuve probando. Este año. Es este bronzer. O este contorno chicos. Viene así. En esta presentación. La verdad. Me super encanta. Y es. Es curioso. Porque es como una. Estampilla. Que te vas poniendo. En el rostro. Como un. Como un. Sí. Como una estampita. Que te vas poniendo. Con la esponjita. Viene así chicos. En esta parte de aquí. Es una esponjita. Me encanta. Este contorno. Otro que acabo de adquirir chicos. Y es reciente. Y es este chicos. Es un contorno. La verdad. Cuando te lo aplicas. Es muy ligerito. Si se construye. No te deja tan oscuro. Y la verdad. Es muy muy bonito. Este. Este me encanta. También es. Un poquito cariñoso. Pero la verdad. Que sí. Es muy muy bonito. Otro también. Que estuve adquiriendo. Este añito chicos. Son estos dos. Este de Revlon. Y es el Skin Light. Y este de Milani. Chicos. La verdad. Estos dos. Son muy bonitos. Son económicos. Son de farmacia. Pero la verdad. Están muy muy bonitos. Así que. Estos también. Super recomendados. Dos que estuve probando. Este año chicos. De iluminadores. Han sido estos. Este es de Sephora. De la línea. Y de la misma marca. De la tienda de Sephora. Y este de Milani. La verdad. Me han encantado mucho. Este sí. La partícula. Es un poquito más grande. Pero la verdad. Que es muy bonito. Y este de Sephora. Es una tonalidad. Más doradita. Pero la verdad. Muy muy bonito. Chicos. También este año. Estuve probando. Dos polvitos. Y han sido estos. De Laura Mercier. La verdad. Que por nada. Son muy famosos. Me han super encantado. Este es el. El normal. Y vendría siendo. Para una piel. Más grasosa. Verdad. Para controlar. Más la grasa. Este sí. Me hace como que. Muy. Y reseca la área. Del corrector. Por eso. No lo uso en esa área. Pero de ahí en fuera. La verdad. Es muy bonito. Para el resto. Del rostro. Y este chicos. Si es un. Polvito. Más. Satinadito. Brillosito. Chicos. Este me super. Mega encanta. Para sellar mi corrector. Porque me deja. Una luminosidad. Muy muy bonita. A ver si se alcanza. A ver chicos. Es un brillito. Que te deja. Muy sutil. Le da. Vida. A esa área. Del corrector. La verdad. Me super. Mega encanta. Lo que estuve probando. Este año chicos. Fue este de Bobby Brown. Y es en el tono. Banana. La verdad. Es un polvito. Muy. 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 Ligerito. Es bien. Bien. Como les puedo explicar. Bien. Pulverizado. La verdad. Muy muy bonito. Me encanta. Para sellar mi corrector. Y para el rostro chicos. Estuve también. Bien. Estuve adquiriendo. Este chicos. De Pie. Este es. Un polvito. La verdad. Muy bonito. También. También. Tiene una ligera partícula. Como. Brillosita. Satinada. La verdad. Muy muy bonito. Muy muy bonito. Me ha encantado. Mucho. También. Este polvito. Otro que estuve adquiriendo. Chicos. Este año. Y que también. Me encantó. Y fue de mis últimas. Adquisiciones. Fue este de Jacqueline Hills. Y es en el tono. Banana. La verdad. Chicos. Es un polvito. Muy muy bonito. También. Me ha encantado. Para sellar mi corrector. Yo sello mi corrector. Con ciertos tipos de polvos. No con todos los polvos. Porque tengo una ojera. O el contorno. De mi ojo. Más bien. Es un poquito. Deshidratado. Sequito. Que si. Pongo un corrector. Bastante pesadito. Y lo sello. Con un polvo. Muy pesado. Se me avejenta. Muy muy feo. Entonces. Si busco polvitos. Bastantes. Bastantes. Nobles. Nobles. Para esa área. Otro que también estuve adquiriendo este año. Chicos. Y que la verdad. Es muy bonito. Polvo. Es este. Y este. Es de Revolution. Y es. Es un polvito. Para hacer también. Baking. No te deja. Pesada. El área. Del contorno. Del ojo. Así que la verdad. También es un polvito. Muy muy bonito. Que también descubrí este año. Y me super mega encantó. Chicos. Dos polvitos. Para sellar mi maquillaje. Que me encantaron. Y que descubrí este año. Ha sido este. De Fenty Beauty. Chicos. Es el 280. No lo uso ahorita. Porque. Es un tonito. Bastante oscuro. Entonces. Me oscurecería. La piel. Pero la verdad. Que me encantó. También chicos. Adquirí este otro. Que es de Urban Decay. Y este chicos. La verdad. Es muy muy bonito. La verdad. Es un polvo. Bastante bastante bonito. No te deja. El rostro pesado. No te deja. Acartonada la piel. Muy muy bonito. Si es. Algo carito. Pero la verdad. Vale la pena. Está muy muy bonito. Muchas gracias. Que adquirí este año. Chicos. Y que me super mega encantaron. Fue este de Jacqueline Hills. Chicos. Y es un blush. La verdad. Bastante bastante bonito. Te deja esa luminosidad. En la mejilla. Que la verdad. Está muy muy bonito. Me ha encantado. No es pesado. Es satinadito. Y la verdad. Muy muy bonito. Otro también que probé este año. Que me super mega encantó. Es este blush. Chicos. De. Fission Chance Formula. Y la verdad. Es un blush. Muy muy bonito. Me encanta este tono. A pesar de que se ve intenso. No te deja una mejilla demasiado colorada. Obviamente. Lo aplicamos con una manita. Y un poco ligerita. Pero la verdad. Es muy muy bonito. Me encanta. Otros que estuve adquiriendo. De la marca Flowers. Chicos. Han sido estos. La verdad. Son bastante sutiles. Y tienes que construirlos. Para llegar al color. Pero la verdad. Eso es favorable. Porque no te dejas de un solo. Esa mejilla bien chapeada. ¿Verdad? Sino que puedes ir construyendo el color. Que a ti te gusta. Estos la verdad. Muy muy bonitos. Me encantaron. Otro chico. Que definitivamente. Me encantó. Fue este. De la marca de Sephora. De la línea. Que ellos tienen. Es un tono. La verdad. Bastante bonito. Y es un tono. Que le va muy bien. A mi tipo de piel. Es como un. Como un peach. Como un duraznito. Y la verdad. Tiene una duración. Bastante buena. Durante el día. Estuve adquiriendo también. Este chicos. De L'Oreal. Y es el Age Perfect Blush. La verdad. También es un blush. Muy muy bonito. Me encanta. No se me desvanece. En el transcurso del día. Es bastante bonito. También estuve adquiriendo. Este en crema. Y este es el. Coral Peach. Y es esta línea. Chicos. No se como se llama. No se exactamente. La marca chicos. No me acuerdo. Como se llama. Esta marca. Si me acuerdo. Lo estaré dejando. Escrito en la pantallita. Para que sepan cual es. Pero no recuerdo el nombre. Y no me dice nada. En la parte de atrás. Así que. No recuerdo. Que marca es esta. También chicos. Me estuve adquiriendo. Este blush. De Kylie. Kylie General. Kylie. De Kylie. Y es el. Kitty Baby. La verdad. Es un tono muy bonito. Me encanta. Es muy sutil. Y. Chicos. Estos. Blush. La verdad. Me demoran. Durante el día. Yo me maquillo. Desde las 7 de la mañana. Hasta como a las 6 y media. De la tarde. Que me vengo desmaquillando. Y todavía traigo ese blush. Muy muy bonito. En la mejilla. Y la verdad. Son muy muy bonitos. Hay precios variables. Económicos. Y uno que otro. Que está un poquito más carito. Verdad. Pero la verdad. Que hay. Hay. De todo un poquito. Chicos. Otros. Otros productos. Que estuve adquiriendo. Para mis cejas. Este año. Que me han encantado. Han sido. El gel. De Morphe. Es un gel. La verdad. Bastante. Manejable. Yo tengo una ceja. Bastante necia. Y la verdad. Que me cuesta trabajo. Encontrar productos. Que me dejen. Ese laminado. Muy muy bonito. Pero este. De Morphe. Chicos. No es un producto. Que te deje. Como el gel. No te lo va a dejar. O no te va a hacer el trabajo. Como este gel. Chicos. Pero si te las deja. Peinaditas. Y la verdad. Que me encanta. Igual que la cremita. Son productos. Que descubrí. Este año. De mis últimas compras. Y la verdad. Que me han encantado. Muchísimo. Te las recomiendo. Lo malo. Chicos. Y disculpen. Ya es una marca. Que acaba de cerrar. Así que si todavía. Encuentras uno que otro. Ve. Corre. Y pruébalo. Y la verdad. Muy muy bonito. Pero bueno. Lástima. Que ya no vaya. A seguir la marca. Verdad. La compañía. Así que bueno. Y bueno. Chicos. Déjenme hablarles. De mis máscaras de pestañas. Que descubrí este año. Y que me encantaron. Este año. Probé varias. Y no todas las mostré. En videitos. Porque les repito. No he podido hacer videitos. Tan constantes. Como yo quisiera. Por falta de tiempo. Pero si las estuve probando. Así que bueno. Voy a mostrarles. Solamente. Las que. Si me funcionaron. Y que si hacen el trabajo. Que dicen. Tengo unas pestañitas. Bastante lácteas. Me las tengo que rizar. Y si no uso. Un producto. Que sea waterproof. Se me va a bajar. La pestañita. Y la verdad. Eso no me gusta. Yo prefiero. Bueno. Para mí. No me importa chicos. Tener que. Hacer una doble limpieza. Y desmaquillarme bien. La pestañita. Pero prefiero. Que sea waterproof. Para que no se me baje. La pestañita. Así que bueno. Vamos a hablar de estos. Que si me gustaron. Este año. Te descubrí. Esta chicos. De Bambi. Y la verdad. Es una máscara de pestaña. Muy muy bonita. Me encantó. Si te deja el rizado. No te deja. Volumen. Pero si te mantiene. El rizado. Es muy muy bonita. Y definitivamente. Chicos. Este año. Yo estuve probando. Esta de Almay. Y la verdad. Chicos. Es una máscara. De pestañas de farmacia. Pero la verdad. Es muy muy bonita. Me deja el rizado. Y si me da. Un poquito de volumen. No es demasiado. Pero si te da. Un poquito de volumen. Y se ve un poquito. Más larga. La pestaña. Definitivamente. Esa es una de mis favoritas. Otras máscaras de pestañas. Que estuve adquiriendo. Este año. Y que también. Fueron descubrimientos. Que me encantaron. Son estas de prosa. La verdad. Son unas máscaras de pestañas. Muy muy bonita. Pero si yo no tuve cuidado. Chicos. Al escogerlas. Porque digamos. Que estos cepillos. Si son de silicón. Pero yo no me di cuenta. Chicos. Que aquí en la parte de atrás. Se marca. O te dice. Que trae. Que tipo de aplicador. Es el que trae. Si se dan cuenta. Y como les voy a mostrar. Este de tapita morada. Tiene un aplicador. Bastante grande. Y a pesar de que la fórmula. Es muy bonita. Siempre termino. Manchándome el ojo. Así que eso. No me gusta. Pero el producto. Hace lo que dice. Esta chicos. Es un aplicador. Más pequeño. Y la verdad. Si te deja. El rizado. Si te lo mantiene. No te. No te otorga. Volumen. Pero la verdad. Si te lo deja. Muy muy bonito. Y bueno chicos. Estuve creo que probando. Otras en transcurso del año. Pero lamentablemente. No se me ocurrió. Hacer este videito. O no lo pensé. ¿Verdad? Así que bueno. Se me acabaron. Y las estuve tirando. Pero si. Y quiero comentarles. Probé. Una de L'Oreal. La. La que es. Muy parecida. A una que dicen. Que es de Too Faced. Una de un botecito. Como entre rosadito. Un Golden Rose. Ese chicos. Es un Rimmer. La verdad. Bastante. Bastante bonito. También estuve probando. Uno de Maybelline. Y también es. Una máscara de pestañas. Muy bonita. Que también me. Súper mega. Encanta. Así que bueno. Lamentablemente. Tire los botecitos. Pero déjenme hacer memoria. Y ver en mis videos. Y voy a estarles. Poniendo unos clips. Unos. Unas fotitos. De las que estuve probando este año. Y que me encantaron. Y que fueron descubrimientos. Para mí. Para que ustedes. Para que ustedes. Tengan un punto de referencia. Si andan buscando. Una máscara de pestañas. Que les trabaje. En su tipo. De pestañitas. Si son. Como las mías. Verdad. Que son unas pestañitas. Muy necias. Y bueno chicos. Esto ha sido todo. Por este videito. Estos son los productos. Que estuve probando. Este año. Y que me encantaron. Y quería compartirlos. Con ustedes. Próximamente. Estaré haciendo. Un videito. Donde les hablaré. Un poquito más. De otro tipo de productos. Que estuve. Descubriendo también. Este año. Y que me encantaron. Lo estoy haciendo. En dos partes chicos. Una por falta de tiempo. Y otra. Porque no quiero que se haga. Demasiado largo. Yo estuve descubriendo. Bases de maquillaje. Estuve descubriendo también. Estarín sprays. Estuve descubriendo también chicos. Sombras. Maquillaje de sombras. Así que. Hablaremos de esas más adelante. Y también. De correctores. Así que bueno. Muchas gracias por verme. Si te gustó este videito. Regalame un like. Nos estamos viendo. En un siguiente. Espero que hayan tenido. Unas felices fiestas. Y bueno chicos. Chao chao. Besos. Abrazos. Y felicidades para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente videito. Bye bye.